No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo De a role en plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh oh Premen la boca y el alcohol El alcohol Enterprise Alco En prendero Oh, 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 oh O sea saleó de control Y síguelo Oh, oh, oh Chorona Te das a 뭐 Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. En partillao. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días, en el cielo. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!